Un hombre puso al descubierto los errores de seguridad en el aeropuerto de Dallas, Fort Worth, al abordar un avión rumbo a Guatemala tras burlar los puestos de control sin ser detectado. El sujeto no tenía ni boleto, ni identificación, ni siquiera equipaje de mano. Y todo lo hizo por amor. Exacto. Dijo que trataba de evitar que su novia lo abandonara. Nos lo cuenta Juan Carlos Aguiar. La secuencia de las cámaras de seguridad registra que Damarius Kuckerman mantuvo un paso firme y seguro desde que llegó al aeropuerto internacional Fort Worth en Dallas. Sin dudar, y casi de forma temeraria, este hombre cruzó por uno de los controles de seguridad aérea que estaba vacío y al parecer con el detector de metales apagado, sin que ninguno de los oficiales cercanos se diera cuenta. Luego, caminó junto a este otro agente de seguridad aeroportuaria sin que tampoco notara su presencia. Los pasajeros nos tenemos que preguntar, todos nos tenemos que preguntar, dónde estaban los operadores de las máquinas. Quiere decir que hay un error en el team de vigilancia, no hay coordinación. Eso es muy grave. Una vez Kuckerman cruzó, todos los sistemas de seguridad se dirigió hacia las salas de abordaje en busca de una en especial. Fue tan osado que alcanzó a ingresar en el avión del vuelo 10-13 de American Airlines que iba hacia Guatemala. Buscaba a su novia, pues al parecer temía que ella fuera en busca de otro hombre. Cuatro minutos más tarde, las grabaciones registran cómo es sacado por un pasillo de acceso a la aeronave, por un funcionario de la aerolínea quien lo acompaña por un buen trayecto, hasta que pide refuerzos a la policía. Cuando los uniformados lo intentaron detener, el malestar del intruso era evidente. Sí me parece algo atípico completamente, donde hoy por hoy en Estados Unidos los controles de inspección son cada día más rígidos. Zapato, cinturón, dentro de poco nos van a hacer sacar los pantalones. Según los reportes de la policía del aeropuerto, Damarius Cuckerman fue detenido y ahora enfrenta cargos de ingreso ilegal a la terminal. Luego de este incidente, la seguridad en el aeropuerto de Dallas fue incrementada. Para que esto no se repita, entre las cosas que le encontraron al sujeto estaban las llaves de un vehículo que fue encontrado en el parqueadero de una de las terminales. María Elena, regreso contigo. Muchísimas gracias.